Yo soy de la tierra de los alacranes, yo soy de Durango, palabra de honor Donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca cerquita de Analco, y aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar Durango querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del Tunal Como me recuerdan los felices días, en que siendo niño los fui a contemplar Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial Yo por defender, te daré hasta mi vida, y por donde vaya, te de recordar Un parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré Colonia, Vizcaya y Cerro de Mercado, solo estando muerto los olvidaré Aquí en esta tierra sagrada y bendita, nació Pancho Villa, caudillo inmortal Y entre sus dorados, cantando Adelita, por todas las calles lo vieron pasar Paseo las moreras y las alamedas, donde con mi prieta voy a platicar Durango, 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 mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial Yo por defender, te daré hasta mi vida, y por donde vaya, te de recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!